¿Cómo están? Buenas tardes con todos. No es de mediodía, ¿no? Sí. Agradecerles ante todo a las organizaciones que le he presentado a ustedes en la situación. Rapidito, porque entiendo ya que estamos listos a almorzar, así que quiero hacer la charla un poco didáctica, más que a presentar la computadora, el tema del PPT y las... A veces, y yo no más hablo. La idea es hacer interactivo, y más que nada recoger un poco las experiencias de ustedes, si tienen algunas inquietudes, aprovechemos este momento para aclarar algunas cosas a lo mejor que les pueda ayudar a ustedes. Nuestro objetivo es que a ustedes les vaya bien, y esa es nuestra responsabilidad técnica de dar las mejores recomendaciones para que ustedes puedan decir de la mejor forma para que logren mejores rendimientos. Yo soy Diego Santamaría, trabajo en el área técnica de la empresa Equilina Perú, que es la que vende fertilizante. A mí me parece que han visto ustedes en la tienda de la marca Romero, Romero fertilizante, y también habrán visto seguramente en la tienda la marca Yara, la marca Yara Mija. Nosotros vendemos las dos marcas a la tienda. Entonces, por eso es decir, es bueno que ustedes sepan quién está atrás, quiénes son las personas que venimos atrás. Este es el pecado de campo limpio y este es el grómalo. ¿Quién es este sapo que está llegando? ¿Quién es comprando? ¿Es de confianza? ¿Es de garantía? ¿Es un buen producto o no es un buen producto? Bueno, para eso estamos acá, para aclarar alguna inquietud, alguna duda que tengan y darles a conocer las características de los productos. ¿Todos conocen acá ustedes qué cultivos? Me dijeron para palto. ¿Palto? Palto y mango. Palto y mango. Pero veo que también por acá se tiene maíz. Entiendo que algunos tienen maíz. ¿Sí? Ya. Para palto y mango, lo que nosotros, por ejemplo, nosotros recomendamos, son productos que sean de alta solubilidad, y en este caso tenemos la línea Yaramila. ¿Han escuchado ustedes la línea Yaramila? ¿Se han escuchado? ¿Quiénes no han escuchado la línea Yaramila? Sí. El Pumplex. Es el más conocido. ¿Sí? ¿O todavía no? Está bien, está bueno. Ok. ¿Y quiénes ya han usado el Pumplex? ¿Quiénes no han podido usar el Pumplex? ¿Sí los usan? ¿Se han podido dar cuenta que el Pumplex es un fertilizante que se insula rápido? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué quiero comenzar por ahí? Porque cuando hablamos de fertilización, que para mí es lo más importante. Mira. Lo más importante. Hay que garantizar que la planta se alimente. No se trata de echar el fertilizante al suelo, sino se trata de que la planta se alimente del fertilizante. ¿Les ha pasado a los que siembren un maíz? Que cuando van a un segundo abonamiento, todavía encuentran el primer abono. ¿Les ha pasado? Creo que a todos nos ha pasado. ¿Cierto? El fertilizante ahí no se pierde, pero tu planta no se alimentó. Ah, gran diferencia. Fertilizar, o sea, nutrir a la planta no es echar el fertilizante al suelo solamente, sino garantizar que la planta lo ponga. ¿Sí? Y la única forma para que la planta lo asimile, es que esté disuelta. Si el fertilizante no se disuelve, el nutriente no va a estar disponible para la planta. Va a estar en el suelo, pero la planta no se alimenta. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, es una de las características principales que tiene hierármica. ¡Ojo! Con esto no les estoy diciendo que... A ver, este... Si no tienes hierármica, ¿te va a ir mal? No, no, no. Simplemente les quiero dar a conocer, ¿sí? Las... Las... Digamos, este... Las nuevas tecnologías que existen en la fertilización. Para que ustedes puedan elegir. Si no se conoce, es difícil elegir. ¿Sí? Vas a terminar comprando lo que te dice el agrícola. Y muchas veces por ahí, nos terminan metiendo lo que se le está quedando en el estojo. ¿O no? ¿O no? No, sucede porque... Ustedes saben que yo también he sido agrícola. Yo sembraba en Takaipa. Y llegaban igualito, en las tiendas, a venderme los productos que se les quedaban en el estojo. Y la idea es, a mí, tener la recomendación técnica que aquí te hagan producir bien. ¿Ya? Entonces, quiero... Quiero... Mientras voy conversando, quiero mostrarles acá. Creo que la mejor forma de que se nos quede grabado es viendo, ¿no? Más que sólo hablando. ¿Estamos? Este es el producto y a mí la compro. ¿Ok? Que es una marca que vendemos nosotros. Yo le hablaba que una de las principales características es la alta solubilidad. Para hacer un fertilizante que se llama al suelo, se disuelve rápido. Si se disuelve rápido, yo ya me quedo tranquilo que mi planta lo va a asignar. Si el fertilizante no se disuelve, yo no sé cuándo la planta lo va a asignar. Yo ya no tengo el control. Lo importante en la fertilización es tener el control. Les hago una pregunta. Cuando... Creo que ahora ya todos hacemos mercados, ¿cierto? Ya antes se hacía la mujer, ahora creo que los varones también. Cuando vamos al mercado, ¿no? Sí, pero hay uno más pisado que otro, pero yo soy pisado, yo voy a hacer mercados. Cuando vamos a hacer mercados, ¿qué compramos primero? ¿La comida o la medicina? ¿La comida o la medicina? ¿Qué compramos? ¿Y cuándo al mercado? No, no. Cuando esté para usted. La comida. Generalmente, generalmente es primero la comida. Claro. ¿Cierto? ¿Cierto? Lo que siempre se dice, el fármamo que come nunca muere, ¿no? No, es más que una frase, es cierto. Es cierto. Una persona bien nutrida, resiste mejor una plaga o una enfermedad. Una enfermedad, igualito es en la casa. Una planta bien nutrida, resiste mejor una plaga o una enfermedad. Resiste mejor una aplicación de pesticida, un bofazo. Resiste mejor porque está bien nutrida. De eso nos encargamos nosotros. De las mejores alternativas de nutrición. Les hablaba del alta sublumbría. Y lo que estoy haciendo acá, es mostrarles a ustedes, cómo se hizo el algodón. ¿Cuál es la posibilidad? Bueno, ¿cuál es el comportamiento de... Digo la composición de nutrientes. Para que sea bien fácil de... Buena pregunta. Créeme que los fabricantes de Yara, no nos han dicho qué es lo que usan. Pero te puedo decir... O sea, nos han dicho una parte, no todos. ¿Sí? Nos dicen que el nitrógeno es nitrato de amul. Nos dicen que el fósforo, tienes tres tipos de fósforo. Y esa es la segunda de la caja que te tomas picando. ¿Ya? Nos dicen que el potasio es sulfato de potasio. Por eso que tiene azúcar. Un fertilizante. Ustedes han visto ahora que en el mercado, en las tiendas 12, 12, 17. Pero hay varios. Pero fíjate tú cuánto tiene de azúcar. Si no tiene azúcar, es cloruro de potasio. Y un falto, es muy sensible al producto. Tú tienes que buscar que tenga azúcar. Y ahí ya puedes inferir que es sulfato de potasio. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me sigue? Si te encuentras normales, me preguntan. ¿Ya? Entonces... Este es el producto, diez minutos y va a estar disuelto. Y como ya no han podido tocar ustedes en la muestrita, es un producto sólido. Y no se te hace agua en la mano. Se hace agua una vez que llega al contacto con el agua. O sea, se disuelve una vez que llega a tener contacto con el agua. ¿Sí? O sea, cuando tú lo aplicas en tu suelo mojado, se disuelta. Se disuelta. Se disuelta. Incluso, lo puedes aplicar de forma superficial en suelo húmedo. Tú riegas, cierras tu toma, tu charquito ahí de agua, tu agua ahí, en el suco, y ahí vas tirando tu fertilizante. Y vas a ver que se va a hacer una masa. Esa es una masita ahí. Te ahorras mano de agua. Ya no tienes que estar enterrando el fertilizante. ¿Por qué enterramos el fertilizante? Para que se disuelva y no se cierre. Y aún así, incluso al siguiente abonamiento, se encuentra el fosfato, se encuentra el fertilizante. O, nosotros como Equilibra, la marca Romero, vendemos fosfato diamónico, vendemos cloruro. Pero te tengo que decir que esta acá es mejor. Si ustedes desean, deciden, seguir utilizando fosfato, cloruro, está perfecto. Nosotros vendemos eso. Te tengo que decir, nuestra responsabilidad técnica es mejor. ¿Estamos? ¿Sí? Es parte de nuestra responsabilidad técnica de llevarles a ustedes las mejores herramientas. Ahora, ¿cuál es su nombre? El amonio. El amonio. El amonio. El amonio, me acaba de mencionar, ¿sí? ¿Cuáles son las, me acaba de preguntar cuáles son los insumos? Bueno, ya dije que el nitrógeno tiene nitrato de amonio. O sea, el nitrato es rápido, y el amonio se va a ir transformando en nitrato y es un poquito más lento. Luego tienes el sulfato de potasio, que les acabo de comentar. Pero también tienes tres tipos de fosfato. Tres tipos de fosfato. Y acá, todos me explico. A ver. ¿Conocen ustedes el fosfato diamónico? ¿Estamos? ¿Sí? El fosfato diamónico tiene un tipo de fosfato. Un tipo de fosfato. Se demora en disolver, y cuando está disuelto, rápidamente lo atrapa el suelo. Ay Dios, me confundí. ¿Sí? El fosforo lo atrapa rápido el suelo. El cómplex tiene tres tipos de fosfato. Primero suelta uno. Primero que no se disola el suelo. Suelta uno. Lo atrapa el suelo. Luego suelta el otro. Lo atrapa el suelo. Luego suelta el otro. Y entonces tiene más tiempo de fosforo disponible para el suelo. Fosfato diamónico tiene uno. Se demora en disolver, y cuando disolvió, rápidamente lo atrapa el suelo. ¿Le dejo al suelo? ¿Sí? Por eso que a veces fertilizamos, métetele más fosforo, métetele más fosforo, pero el problema no es el fosfato. O sea, no el problema no es la cantidad que le estás metiendo, sino el fertilizante que estás metiendo. Subiendo más dosis, lo que está haciendo es restando más plata. Por los otros, genial. Se está comprando más. Pero ustedes se están perjudicando. Porque están comprando más fertilizante, más fertilizante, que por ahí no va, por ahí no va el tío. ¿Tienes ubicar el mejor fertilizante posible? ¿Tienes preguntas? Sí, super. Y todos muy buenos días a todos ustedes. Y, primeramente, también, claro, yo no se le apaga, yo soy de semana de paña corta, no se me apaga, 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 no se me apaga. Entonces, primeramente, felicitarles a todos ustedes por esta capacitación que están dando, pero es la edición que no llega, y siempre debe de eso, para los agricultores, para que tengan conocimiento, a veces es parte del conocimiento, a veces se les gustó, siembra, siembra, y a veces en la familia, no da buena producción, ¿no?, porque lo que uno tiene que ver es que tengamos buena producción, porque uno lo deja, ¿no?, para poder hacer eso, ¿no? Y, mi pregunta va, pues, ¿no?, por ejemplo, ¿a qué distancia de la fecha, ¿no?, la mejor, este, fertilizante, ¿qué fertilizante es para la palta? El fertilizante que nosotros proponemos, como eje principal, es el complex, complex, así se llama, yaramila complex, creemos, que es el mejor fertilizante, que se puede adaptar a la palta, y para el maíz, no, para el maíz, tenemos otra, otra fertilizante mejor, ¿sí?, para palta, porque no todos los, no todos los fertilizantes son los mismos, entonces, también tenemos que decirte, este, que no hay ningún producto mágico, que sirva para todo, como por ahí te voy a decir, pues, mira, te ofrezco el producto, que sirva hasta como el fertilizante para ti, no, no es así, no hay ningún producto mágico, que sirva para todo, entonces, este de acá, se adapta muy bien, al cultivo de palta, sin embargo, la fruta, ¿sí?, para, para ir terminando esta parte, para hablarte de otro producto, eh, la fruta, o sea, tú necesitas, no solamente cantidad, necesitas calidad, tanto en palta, como en mando, ¿cierto?, te pagan por la calidad, ¿no?, te pagan por la cantidad, si no tienes calidad, lo terminas vendiendo al mercado, y tu precio se fue, ¿no?, ¿cierto?, mango, es que tiene la chapa roja, este, de buen calibre, palto, también tiene que, no tiene que tener rayitas adentro negras, que se necrosa por adentro, ¿no?, tú necesitas calidad, ¿sí?, a diferencia de un maíz, el maíz, no nos compras calidad, nos compras el peso, si el grano se parte, igualito, entra al saco todo, ¿cierto?, no nos compran calidad, ¿cierto?, salvo que, sean semilleristas, si son semilleristas, si venden calidad de grano, pero, nosotros acá no somos semilleristas, en cambio, en palco y mango, si vendemos calidad, es muy importante, fijarnos en calidad, este producto, te va a dar rendimiento, cantidad de kilos, pero el otro producto, que es un humano, te va a dar calidad, la calidad, la calidad está asociada, con el calcio, ¿han escuchado calcio?, ¿utilizan calcio? ¿nitrato de calcio? ¿nitrato de calcio? nitrato de calcio, nitrato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de calcio, sulfato de calcio es una iniesta, sulfato de calcio, este de acá, es para aplicaciones, al suelo, de forma superficial, y el otro, que es su hermano, que se llama calcinit, que es para sistema, para riego, por lo que, este de acá, tiene una cera, que hace que no se haga agua, en la mano, tan rápido, te permite manipularlo, para que lo apliques, calcinit, es altamente soluble, y se mete la, para meterlo al fertilito, ¿estamos?, de acá, de mencionar, sulfato de calcio, le pido por favor, no me diga, el nombre de la marca comercial, porque, para poder hablar, yo tranquilo, sulfato de calcio, es una enmienda, necesitas, 400 litros, para ser exacto, 415 litros, para disolver, un kilo de sulfato de calcio, eso, está en el google, ahora, todo está en internet, ¿si?, entonces, por lo tanto, es una enmienda, no es un fertilizante, si tu aplicas, sulfato de calcio, se debe aplicar, para corregir, suelo salino, ¿si?, para corregir, suelo salino, pero como fuente, de calcio, para la calidad, de la fruta, debe ser, nitrato de calcio, o puede ser, nitrabor, para mezclar, con el complex, ¿si?, o puede ser, calcinit, para arriba, por el sistema, que también, es nitrato de calcio, altamente soluble, cualquiera de los, pero si les sugiero, que utilicen, nitrato de calcio, los que, todavía no usan, usen, el calcio, es sinónimo, de calidad, le va a dar, dureza, de la fruta, le llaman, periodo post cosecha, mayor tiempo de vida, de aquel, ¿si?, o sea, a ver, la mayoría, de la fruta, se exporta, en barco, la mayoría, se exporta, en barco, tiene que durarte, un mes, o dos meses, o un mes y medio, hasta que llegue al destino, si no tiene buena calidad, de fruta, se te manda, en el camino, y llega ya todo, en el cruzado, o algunas nervaduras, adentro de la palta, ya negras, eso es calidad, le compran hoy día, y después, le van a decir, al acopiador, oye, la palta que me vendiste, en la campaña pasada, estuvo mal, no, no te compro, ¿que hace el acopiador?, baja el precio, para que le compre, pero el no pierde, le va a bajar el precio a ustedes, ¿estamos?, me dejo entender, si tu hoy día, despachas una palta, de que te dura poco, la fruta, la siguiente campaña, créeme, que el acopiador, te va a regatear el precio, entonces tu, exacto, o peor, si es que hay mucha, mucha fruta, no te compro, entonces, lo mejor es, garantizar calidad de fruta, ¿me dejo entender? si, entonces, por eso es importante, considerar calcio, este productito, el comple, es, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, zinc, boro, molitén, tiene nueve nutrientes, la planta necesita, la planta necesita, catorce nutrientes, que vengan, catorce, con este, vienes nueve, y con este, que tiene calcio, son diez, con un programa, de fertilización, completa, si, que te estamos proponiendo, vas con diez nutrientes, cuando uno hace, oh no, te dije, estaba acá, su explicación, pero, yo voy a aplicar, mi fosfato, mi 20-20, estamos, cuando tu aplicas, un 20-20, estás aplicando, nitrógeno, fósforo, y potasio, solo diez, solo tres, lo que nosotros, te proponemos, es una alimentación, balanceada, y cuando tu aplicas, uno, un 20-20, cual se disuelve, primero, el nitrógeno, la urea, y luego, se disuelve, el fosfato, y luego, el cloruro, quiere decir, más o menos, como que una semana, como que una semana, tu comes arroz, la otra semana, comes carne, y la otra semana, comes ensalada, te pregunto, te vas a morir, no te vas a morir, pero estás bien alimentado, no, no, la semana que estás, pura arroz, vas a terminar, espansado, la semana, la semana que te toca, pura carne, vas a terminar, con dolor de dedo, en el dedo, y la semana, que te toca ensalada, vas a tener, con un apre de la papa, cierto, con esto, te garantizamos, que la nutrición, sea balanceada, el arroz, la papa, la carne, la ensalada, hasta el adrezo, el aquí, todo completo, diez nutrientes, y como puede estar aquí, para ir terminando, me voy a continuar hablando de comida, también preparando, este punto, por favor, acá, estoy garantizando, que los diez nutrientes, van a estar disponibles, a la vez, no uno, tras el otro, me dejo, ahora sí, pásenlo, para que vean, no es, no es, es real, es real, dale, más o menos, 300 gramos por planta, para una planta de uno, muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta, una porrada, una porrada, una porrada, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, como todo en la vida, como todo en la vida, lo de mejor calidad, cuesta mucho, tu quieres, tener una buena educación, un colegio, un colegio, cuesta más que dos, tu quieres, una buena ropa, hay poros, cuesta más que otros, tu quieres, un par de zapatos, lo mejor que yo, cuesta más que dos, de 20, de 20, un ratito, va a terminar, va a terminar, va a terminar, la dominaria, escuchen, lo importante, lo importante, es cerrar toda la ecuación, lo importante, es decir, si me va a costar más, tengo que producir más, porque si me va a costar más, y voy a producir igual, no tiene sentido, estoy perdiendo, entonces, si me va a costar más, tengo que producir más, y de mejor calidad, ahí, para redondear la idea, mi sugerencia, es que lo conozca el producto, que lo pruebe, ¿si?, ¿cuántas hectáreas tiene usted?, ¿de cuánto?, cuatro, propongo una cosa, que una, sigue nuestra recomendación, la mejor forma de conocerlo, es en campo, cuando, tu lo veas en campo, tu te vas a convencer, tu te vas a convencer, yo te puedo poner, la mejor, mira, te puedo poner, la mejor, la mejor, a ver, vamos, buena pregunta, el calcio, al igual que, todos los nutrientes, la planta necesita, todo el periodo vegetativo, pero, hasta, hasta el comienzo, la floración, la planta necesita, poquitos, que lo saca del suelo, ya, el golpe de fertilizante, de calcio, ya tiene que ser, en prefloración, donde ya la planta, comienza a necesitar, un montón de calcio, cuando está en, en prefloración, ¿si?, a ver, vamos a hacer un poquito, más técnica, hay células nuevas, cuando entras a floración, hay células nuevas, células nuevas necesarias, todas células de la planta, tienen una pared celular, ¿si?, esa pared celular, la que, la que envuelve, es muy importante, para que no entren los hombros, para que, los insectos no piquen tan fácil, y para que le dé consistencia, a la célula, ¿si?, esa pared celular, es calcio, entonces, cuando hay floración, ¿si?, cuando hay floración, hay células nuevas, si no tienes calcio, va a haber, agotamiento de flores, ¿si?, es decir, no va a haber, mucha polinización, o cuando, prendes, rapidito secar, esa es la explicación, por eso, le pides quedarle, en su momento de todo, a dentro de la floración, y luego, cuando comienzas a, a desarrollar la fruta, también hay células nuevas, necesitas, nuevamente, calcio, para formar, las paredes de la célula, ¿me dejan de ver?, ¿si?, pese la importancia del calcio, no hay problema de caída de fruta, disminuye ese problema, porque, el pato, fisiológicamente, tiene caída de fruta, si tu, contabilizas todas las flores, que sale en el pato, es, más de un millón, claro, porque, y que la planta, se autorregula, aborta, lo que no puede mantener, es que se flora, ¿si?, no lo vaya porque, el tubo, el niño, está pisando, igual, tu ves la inflorescencia, del mango, un montón de flores, ¿y cuántas te cojan, por inflorescencia?, máximo tres, por ahí uno, ¿cierto?, entonces, si tu le das calcio, boro, con el nitraor, que tiene boro, ¿si?, con deramina, que tiene boro, y por ahí, le das aplicaciones, con deramina, que también, es muy importante, ¿si?, le vas a garantizar, a tu planta, que tenga mayor fruta, cuajada, como si les va a tener, vamos, terminamos esta parte, si tienen dudas, por favor, el ingeniero Emerson, que tiene mucha experiencia, tiene de trabajar, en hormos, en fibra, con palco, con marco, especialmente, esta tarde, los dos, estamos acá, bueno, yo un poco más, periódico, no vengo muy seguido, pero vengo, es una tarde así, llámenos, escríbenos, por whatsapp, estamos abiertos, ¿si?, gracias, gracias,